La idea es que de diferentes delegaciones con diferentes realidades nos unamos por una causa, que en este caso es combatir la pobreza a través de la participación. La participación al final es la creación de un espacio común y en cuanto nos ponemos en común, nos juntamos, salen cosas y salen propuestas que no saldrían de otros espacios. El encuentro de participación que hemos celebrado en Gijón con personas con experiencia en pobreza, lo que busca, los objetivos que tienen estos encuentros, es el diálogo entre decisores políticos y las personas con experiencia en pobreza y, por otro lado, el ver cómo estas propuestas que salen de estos encuentros, generalmente, cuando se pueden llevar a la práctica, benefician a la sociedad en general. Elegimos como temática central del encuentro de participación este año en torno a las brechas, con motivo de que venimos detectando una desigualdad de oportunidades ligada a muchas causas en las que queríamos analizar diferentes momentos o estructuras que conllevan a la exclusión social. La participación es el motor de la transformación social, con lo cual, si queremos transformar, si queremos mejorar, hay que participar, porque este no es un encuentro de técnicos, este no es un encuentro de los territorios, es un encuentro de las personas que forman parte de las entidades. El encuentro a mí me aporta el conocimiento de realidades distintas. Encontrar las dificultades, pero también aportar con soluciones. Cada uno es un mundo diferente, pero todos tenemos la misma burocracia, el expediente, las trabas. Creo que todos podemos ser esa persona que ayuda a los demás. El proyecto Fotoboy Jaén es un proyecto de investigación, acción participativa, con dos barrios vulnerables de la ciudad de Jaén. Este premio no es para la Fundación en sí, sino también para las personas que trabajan día a día en su cambio personal y que al final son ellos y ellas las que merecen realmente este premio. La participación no es tan sencilla como pensamos. Es decir, que no nacemos sabiendo participar, sino que la participación se aprende a lo largo de la vida. Esta lucha la ganamos, juntos, hombres y mujeres, en un canto de respeto, en sí, no importa dónde eres. Hay que ponerse de pie, y llegar a todo el futuro. Hoy voy a llorar, 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 llorar. ¡Somos italianos, mi arte! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.